El juego que inventa Houdini es precisamente librarse de aquello que nos molesta, que nos oprime, que nos quita la libertad. Es un juego que nos libera. Cuando tenía 4 o 5 años, Houdini llega a Estados Unidos. Lógicamente, con una familia tan modesta, que realmente no tiene medios económicos, Houdini no puede aspirar prácticamente más que a los peores empleos, a los peores trabajos, no tiene formación ninguna. Y entonces, de niño, empieza a escaparse de su casa y buscar una solución. Y la única solución que tiene es el mundo del espectáculo. Y en la calle, de pronto, es donde concibe, precisamente, utilizar unas esposas. Se las pide a un sheriff del pueblo en donde está actuando, le pide a las esposas, le dice que se las ponga y que él le desafía y le dice, si me pones a las esposas, yo voy a lograr escaparme. Él había trabajado, Houdini, durante un tiempo con un hombre que se dedicaba, precisamente, a un cerrajero y entonces había aprendido una serie de procedimientos para librarse de las cerraduras, etcétera. Y entonces, bueno, pues hace este desafío a sheriff y, de pronto, pues logra librarse de esas esposas delante de todo el público que ríe, se lo pasa fantásticamente. ¿Por qué? Porque es un público parecido a él. Son gente que son emigrantes, que no tienen grandes posibilidades en la vida y que, al mismo tiempo, se sienten muchas veces, como hoy en día también sigue ocurriendo, ¿no?, en Estados Unidos, etcétera, maltratados por la policía, etcétera, por la autoridad. Entonces, ven como Houdini ridiculiza a la autoridad y, al mismo tiempo, ven algo que les parece maravilloso, que alguien logre librarse de aquello que les oprime, de aquello que les está fastidiando.